Kisindis, emprendimiento gastronómico que es propio, familiar, con propias recetas y que se extiende con el apoyo de la familia y amigos a lo largo y ancho de la ciudad. Con Kisindis ya llevo casi dos años y medio. Es un emprendimiento que se creó a partir de la necesidad de trabajar desde casa porque tengo una hija y pues decidí ser mamá a tiempo completo, pero también pues poder trabajar. Entonces Kisindis surgió justamente de esa necesidad. Es un emprendimiento familiar desde el punto de que Kisindis es una receta que trabajaba mi abuela bajo otro nombre, pero que ahora logré recuperarla, modificarla y entregar el producto que ya pues mucha gente de aquí de Pasto conoce y pues espero que muchos más la conozcan. Marli emplea productos orgánicos y de alta calidad como el cacao de Tumaco y el maracuyá de Matituy, entre otros, para utilizarlo como complemento de sus recetas. Nosotros ofrecemos, son trufas, son unas trufas que son pero hechas a base de dulce de leche, son muy diferentes a las trufas comunes que son con torta o algunas también las hacen con galleta. Nosotros hacemos una receta muy tradicional que es el dulce de leche mezclándolo con ingredientes de alta calidad que sean orgánicos como por ejemplo el cacao de Tumaco, obtenemos maracuyás de Matituy, trabajamos con naranja, con limón, todo absolutamente natural para dar un producto muy muy delicioso que genera una explosión exquisita en el paladar, es algo muy diferente. Y las coberturas de estas trufas también son productos naturales, por ejemplo las pepitas de colores o las pepitas blancas con negros son quinoa confitada, también tenemos quinoa chocolatada para cubrirlos, tenemos diferentes mixturas de chocolate, galleta, en fin, intentamos hacer algo muy delicioso y que a la vez también sea saludable, que sea muy bueno. Marlene nos comenta la manera como desde su casa está empleada para la producción de estos alimentos antes y durante la cuarentena. Invito a toda la comunidad a conectarse con Kisindis a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram me consiguen como Kisindis a través de WhatsApp con el número 317-382-9524. Para mí será un gusto atenderlos y mostrarles cómo muchos productos orgánicos se funden en un solo dulce, generando una trufa deliciosa, saludable, orgánica, que además tiene presentaciones inigualables, unas presentaciones muy bonitas hechas con todo el cariño, para que cuando deseen dar un detalle lleguen y sorprendan a esa persona y más que regalarle un dulce, le van a regalar un momento.